bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral fabini luto en el fútbol trágico accidente se lo lleva pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like luto en el fútbol deportivo sarmiento despidió al jugador de 14 años que murió en un accidente se conoció un accidente automovilístico a metros del ingreso a la ciudad de sarmiento en intersección de la ruta provincial 270 y ruta nacional número 26 el mismo fue protagonizado por una motocicleta marca guereli sael 150 y un camión marca daf modelo xf 105 ftis conducido por un hombre chileno de 37 años de edad tal como anticiparon fuentes absur el accidente involucró a una moto en la cual iban dos menores de edad donde el conductor de 17 años resultó ileso y en principio se lo veía consciente de la situación sin embargo fue hospitalizado para realizarle algunos estudios por su parte el acompañante de 14 años murió al instante aplastado por el camión horas más tarde el menor fue reconocido como demian gallardo quien jugaba en las inferiores de sarmiento en horas de la mañana la subcomisión de fútbol de deportivo sarmiento difundió el siguiente comunicado el club acompaña en este difícil momento a familiares y amigos de demian gallardo quien formó parte del plantel de novena división señalaron descanse en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y